Estos son los gritos que dan los huehues, los danzantes del carnaval del estado mexicano de Tlaxcala, para invitar a la gente a la fiesta y al baile. Huehue, que significa anciano, es una palabra que viene de la lengua indígena náhuatl. Y es que el carnaval de esta zona, muy cercana a la ciudad de México, mezcla elementos de la cosmovisión prehispánica, de la religión católica y de las influencias europeas de las épocas de la colonia y el porfiriato. Los huehues se integran en camadas o grupos carnavaleros, que tienen una gran variedad de trajes y características, dependiendo de la zona de la que proveigan. Los elementos más peculiares de esta celebración son sus máscaras, que reproducen rasgos europeos, y sus bailes, que imitan de una forma un tanto burlesca los bailes de salón que trajeron los colonos y los hacenados europeos. Una de las figuras más características son los catrines, estos personajes vestidos de estilo francés. Estas camadas vienen de una región por la que pasaba el tren, y en cuyas estaciones se podían ver frecuentemente a los ciudadanos de ese país con guantes y sombrillas para protegerse del sol. Las máscaras tradicionalmente son hechas de madera de ayacahuite, colorín u otros árboles de corteza dura por artesanos que transmiten su técnica de padres a hijos, como en el caso de José Pascual Vázquez, que le doy de su padre la profesión y la afición a bailar en el carnaval. Ahora sí, es de cedro. Ahora sí, hay que, del cuadrado se traza lo que es de la nariz y lo, para ver lo de los ojos. Entonces de ahí ya se va elaborando lo que es la barba, que es esto. ¿Cuánto tiempo le cuesta hacer una máscara? De 15 días a 20 días. ¿Una sola máscara? Una máscara, sí. Depende del modelo que lo quiera, porque lo que cuesta es el párpado en hacer para los ojos móviles. Las más típicas tienen piel blanca, ojos azules, barba y otros pequeños detalles que remiten a los europeos, como dientes de oro, verrugas o patillas. Algunas, más sofisticadas, tienen párpados móviles para abrir y cerrar los ojos. También los bailes son de influencia francesa. Y es que en los tiempos de la colonia y del porfiriato, los indígenas de las haciendas, que no tenían acceso a las fiestas de salón de sus patronos, se reunían para imitar de forma burlona a estos. De este modo, mezclaron las tradiciones europeas con las propias para crear un carnaval cargado de sincretismo. Sin embargo, no han dejado de lado sus raíces y mantienen símbolos prehispánicos, como los vistosos trajes que utilizan en San Francisco Tranquilocan. Un pueblo con uno de los carnavales más originales. En él, los huehues visten trajes con motivos precolombinos y enormes y pesados penachos. El traje consiste en figuras prehispánicas representando años, meses, que se acerque el carnaval y en la época del carnaval. Un traje, pues empezando desde el penacho, puede costar de 45 a 50 mil pesos y puede pesar hasta 12 kilos. Y el traje consiste en todo el colorido y en las figuras, puede costar hasta 10 mil pesos. Cada uno de estos trajes está bordado a mano y su elaboración cuesta semanas. Aunque las bordadoras locales, como Estefanía Muñoz, no se dedican a ello profesionalmente, sino que los hacen para familiares. Casi nos tardamos un año para bordar un traje de hombre porque lleva bastantes diseños y lo que son las aplicaciones más difíciles son las pecheras, la delantera y la trasera. Por ejemplo, son dibujos grandes y que deben de ir primero en moldes, después ya se va diseñando según el dibujo y el modelo. Material, material chaquira, perla, chaquirón, piedra, canutillo. Y pues es para la familia, para los hijos, para los esposos, los hermanos. Los distintos tipos de baile, denominados cuadrillas, también mantienen componentes indígenas. Como en la danza de la culebra, donde las filas de hueves hacen un movimiento que evoca al de una serpiente reptando. Una reminiscencia de las danzas de la lluvia prehispánicas. O hacen restallar un látigo, simbolizando el trueno y al dios de la lluvia, Tlaloc. Antiguamente, en las camadas no se dejaba participar a las mujeres. Y algunos de sus componentes tenían que usar prendas femeninas para representar a estas. Hoy en día, algunos grupos mantienen esta costumbre, pero de una forma desenfadada y jocosa. Opa, Gangnam Style Aunque desde hace unos pocos años, el gobierno de Tlaxcala organiza un desfile y un concurso de danzas en la semana de carnaval, en los pueblos las celebraciones duran tres semanas, y cada localidad empieza en una fecha distinta. Algunas terminan incluso después de Semana Santa. Y es que el de Tlaxcala es definitivamente un carnaval diferente. Tlaxcala es un carnaval diferente. Tlaxcala es un carnaval diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!